Hola, bienvenidos. En este video estaremos cambiando los frenos delanteros en este Toyota Sequoia del 2003, igual que los frenos del Toyota Tundra. Y antes de levantarla, queremos aflojar las tuercas por lo menos una media vuelta. Esto evita que se mueva la rueda cuando está levantada. Con las tuercas aflojadas, vamos a levantar la camioneta a que podamos remover la rueda. Y le ponemos un soporte debajo. Ahora sí le quitamos las 6 tuercas y después la rueda. Con la rueda quitada, vamos a empezar con los frenos. Primero quitamos estos clips de sujeción. Si no salen con la mano, usamos un desatornador plano para sacarlos, usándolo para poder levantar la área enganchada. Seguido con este segundo clip. Para quitar estos pasadores que detienen las balatas, usaremos un pinzón y un mantillo, hasta que podamos remover los pasadores a mano. Y con el pasador quitado, quitaremos esta primavera antisonajera. Y para quitarla, quitamos la orilla de cada hueco primero. Ya podemos quitar la pieza entera. Seguimos con este otro pasador. Y para sacar las balatas, y al mismo tiempo prepararnos para las balatas nuevas, tendremos que comprimir los cuatro pistones del caliper. Usando dos desatornadores planos, empujamos hacia las balatas contra el disco, para que oprima estos dos pistones. Después seguimos con el otro lado, hasta que queden comprimidos suficiente que puedan acomodar las balatas nuevas y el disco nuevo. Y continuamos de un lado a otro, hasta que queden comprimidos. Al mismo tiempo, queremos revisar el nivel del líquido de frenos, a que no se vaya a sobrepasar del nivel y empiece a derramarse. Ahora, vamos a ver la condición de cada balata. Esta primera, se acabó el material al punto que ya estaba sonando contra el disco. Esta otra, sí tenía un poco más de material. Y como vamos a quitar y reemplazar el disco, usaremos un dado de 12 milímetros para quitar el torneo del soporte de la línea de freno. Y lo aflojamos en dirección contra el reloj. Con ese torneo quitado, nos da un poco más espacio para quitar el caliper. Usando un dado de 17 milímetros, vamos a aflojar los dos torneos que detienen el caliper, dándole vuelta contra el reloj. Entonces, vamos a ver un poco más. Si es como un poco más fácil, vamos a un poco más fácil de hacerla. Así que, vamos a ver el tiempo. Vamos a ver. Ya que quedaron sueltos, los aflojamos y quitamos con la mano. Ahí va el primero, y al sacar el segundo, vas a querer detener el caliper. Con los tornillos quitados, pongo el caliper encima de la rueda, y como no te deja mucho movimiento con la línea, quieres soportarlo con algo, en este caso, encima de la rueda. Y si no se sale tu disco solo con la mano, vamos a querer golpearlo un poco con un altillo, pero antes le rociamos un poco con doble de 40, pero también queremos proteger las roscas, y para esto, uso pedazos de una manguera que quepan encima. Ahora con el martillo, le golpeamos alrededor de la área del medio. Esto poco a poco hace que se separe el disco del cubo, que lo tiene detenido en su lugar. Ahora quitamos el disco. Ahora con el disco nuevo, antes de instalarlo, queremos usar un spray de limpiafrenos para quitar lo que le ponen para prevenir que se vaya a oxidar. Después del spray, lo limpiamos con una toalla limpia. Volteamos el disco y también lo limpiamos de este lado. Con el disco preparado, lo instalamos en su lugar, seguido con el caliper y sus dos torneos. Con el primero instalado a mano, instalamos el segundo. Y apretamos los dos tornillos a 90 libras-pie de torsión. Instalamos y apretamos el tornillo del soporte de la línea de freno. Tiempo de instalar las balatas nuevas, pero antes vamos a querer lubricarlos con lubricante de frenos, donde aprietan los pistones contra las balatas. Pero vamos a querer usar la balata con el fierrito que quede hacia arriba en el lado interior. También lubricaremos las balatas del lado exterior en el mismo lugar. Ya lubricado, lo instalamos a que queden los hoyos en línea con el caliper. Y si se necesita, le doy dos besitos a que se meta completamente. Metemos el pasador de abajo. Si se necesita, movemos las balatas a que queden en línea con el caliper. Seguido con el pasador de arriba, pero solo un poco. Queremos poder instalar la primavera antisonajera. Ya que queden en línea, metemos el pasador completamente para que se detenga. Ahora enganchamos las orillas en los huecos de las balatas. Y finalmente, sus clips de sujeción. Y con eso acabamos la instalación de los frenos. Pero antes de instalar la rueda, me gusta meterme en la camioneta y oprimir el pedal de los frenos unas tres o cuatro veces a que los pistones del caliper se acomoden contra las balatas. Y finalmente, instalamos la rueda con sus tuercas y las apretamos a torsión. Y con eso acabamos este video. Ojalá les ayudó o lo encontraron informativo. Si sí, por favor hagan clic en el botón de like para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor, suscríbanse. Guilherme Cien.